En un lugar intangible y atemporal, al que solo tenemos acceso nosotros y nuestros oyentes, está la Biblioteca Sonora Emocional de la Ventana. Un lugar que parece vacío, pero que, sin embargo, está lleno de canciones que lo inundan todo. Las canciones, como los poemas que decía Ángel González, los desencadenas tú. Al fondo a la derecha, como el mejor sitio dentro del bar, encontramos a músicos y poetas, discos basados en poemas. Decir poema y bar equivale a decir Libertad 8, a decir Ángel y Pedro Guerra. Por el álbum calumbraron juntos, musicalizando poemas del asturiano, La Palabra en el Aire. ¿Cómo seré yo cuando no sea yo? Cuando el tiempo haya modificado mi estructura y mi cuerpo sea otro. Otra mi sangre, otros mis ojos y otros mis cabellos. Y en el mismo bar, sin punto ni coma, podríamos haber sentado también a Pedro con Joaquín Sabina, por aquel disco del Canario, basado en sonetos del que nos salvó del frío. 14 de 100 volando de 14, con colaboraciones de distintos artistas como Rosalén. Por la S de Sabina, llegaríamos a cerrar a sus dos grandes trabajos dedicados a Miguel Hernández y Antonio Machado. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Donde yace un poeta y hace su patria y hace su pensamiento y hacen sus proyectos. Ambos autores, muy admirados por los músicos, Carmen Linares, dedicó a Hernández su discolibro Verso a Verso. Yo creo que Miguel Hernández es un poeta universal y no necesita nada. Lo que necesita es que nos aprovechemos de esa poesía maravillosa para darla a conocer, la poesía. Aunque si hay versos que se enredan especialmente entre melodías, son los de Lorca. De tanto enredarse, Miguel Poveda terminó dedicándole una obra completa, el Lorquecido. He encontrado en Federico un ser necesario en los días de hoy también. Y yo quiero ser como Federico, ¿no? Quiero estar al lado del desfavorecido, quiero cambiar el planeta, quiero cambiar el mundo, quiero reivindicar el arte, la vida, la naturaleza, no sé. Con el objetivo de cantar poemas de varios autores, como el de José Ángel Valente, ha nacido recientemente Prado Negro, grupo liderado por la voz de Solea Morente. Su primer disco se llama Los Mimbres. Yo he ido seleccionando una serie de poemas que me han ido marcando a lo largo de estos años y, bueno, le hemos ido poniendo la música que hacemos nosotros. Paco Ibáñez ha dedicado parte de su trayectoria a musicalizar a poetas españoles e hispanoamericanos de distintas épocas. Nuestro archivo particular es infinito. Recientemente hemos incluido a Quique González con los poemas de Luis García Montero en La nave de los locos. Pero nos faltaba un disco imprescindible, el de Juan Valderrama, con mujeres de carne y verso como Conchalagos o Delmir Agustini, que escribió aquello de que las manos, solemnes, dominarán el tiempo. Los poemas y las canciones también. Manos que sois de la vida, manos que sois del ensueño, que disteis toda belleza, que toda belleza os dieron. Tan viva como dos almas, tan blanca como de muerto, tan suave que se diría, acariciando un recuerdo. Manos que me disteis gloria, manos que me disteis miedo, que disteis toda belleza, que toda belleza os dieron. Manos que sois de la vida, manos que sois del ensueño, lleva a la fosa misma un pétalo de mi cuerpo, un pétalo de mi cuerpo. Manos que sois del ensueño, vaso de los elixires, los filtros y los venenos, manos que va y enjollada, derrubí.